Los vamos a mojar, ¿eh? No se me saludaron a mí, me conocen Soy un tipo popular No, la saluda la Adriana, la conozco en todo A ver, Chessy, no, y pasémoslo por allá Por el costado Te tiraste lavandina, hermano Ya estamos libres del coronavirus Los vamos a mojar... Subtitle por Jnodo